Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Mayogobi, estamos en el E2 Interlude, gente, y estamos con One Punch Man, nuestro futuro destroyer. Y nada, estamos aquí por Orb Barracks. Estaba pensando, digo, ¿dónde vamos, tío? Porque ya llega un momento que ya no sé dónde ir, ¿sabes? Para no repetir demasiado los sitios. Y bueno, pues he decidido venir por aquí. Que tenemos unos poquetes de vida por dos y todo el rollo, creo. Ahí están. O sea, que puede estar bien, ¿no? ¿Qué niveles son? Veintipico, veintipico, ok. Supongo que iremos bien porque tenemos buen equipo, buffos y toda la mierda, ¿no? Vale, me voy a meterle cañar al arquero para empezar. A ver qué tal. Tú, mira aquí. Esto por aquí, que te veo que te vas a ir hacia allí. Ahí, muy bien. Pero, no le metes crítico desgraciado. Que si le metes crítico no puedo hacerle overheat. Vamos a sacarle al rollo. Pues nada. Le he dado ya al... Hola, 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 sí. Ok, pues eso. Vamos a hacerle caña por aquí a ver qué tal. Yo creo que bien, ¿no? Me sacan algunos niveles, pero... Tenemos un equipo bastante decente, diría yo. No. Ahí, pa. Eh, no está mal. Once mil, doce mil de experiencia casi. Un poquito aquí, se me van a juntar varios. Una poleita, majo. ¿Por qué no has traído una polea, desgraciado? ¿Tú qué haces, chaval? Una poleita aquí yo he ido bien, ¿eh? Me pongo ahí contra un árbol. Con tres o cuatro, quizá más. Vale. Dan ya ven nivel dos, meh. Eso me da un poco igual, ¿no? Nivel dos. Ya está. Eh, vale. Taratatatá. Pues no hay mal sitio para venir con este nivel, ¿eh? La verdad que no. Vamos a tener que incluirlo en la ruta de... De farmeo antes de brecas, ¿vale? Una vez llegamos a 20 y con buen equipo y bueno, bufos, ¿vale? No flipéis. No vengáis aquí con una mierda de equipo y sin bufos decentes porque os van a partir la cara, ¿sabes? Pero sí, lo podemos incluir en... En llegar a nivel 20, equipar al personaje bien. Me hago más fuerte ahora. Ah, no. ¡Qué fuerte que eres! ¿Dónde vas, desgraciado? Si va allí, ¿sabes? Hacer el grupito, pues no. Pues no. Pues eso. Lo podemos incluir ahí en... Antes de brecas. Eh, nos abrimos aquí un poquito. Y luego... ¿Esto va en grupo? ¿Vas con esos dos o...? Me parece que sí, ¿verdad? Claro. Vale, este es un pringado, chaval. ¿Nivel 30? ¿Nivel 30? Te parto la cara, hombre. Parto la cara, pero fácil, ¿verdad? ¡Pah! Flipado, ¿eh? Vale, tenemos joyas, ¿verdad? Sí. A veces me olvida, tío, que llevo con un personaje y que no. ¡Ay! Una poleita abajo, una poleita. Pues mira, lo que os digo, ¿no? Venir aquí con una poleita, con la buffer, a ver si es posible. Fuera de party, ¿vale? Así en el de, que no hace falta que esté en party. Y subir aquí hasta el... No sé. No sé. 28 quizás es mucho, no sé. Pero 28 o casi, ¿vale? Y luego ya pues irte a brecas, a brecas, matar allí... Un poco los orcos de arriba, ¿vale? Es un nivel 35 o así, más o menos. Y luego ya los... Los gordos, ¿no? De vida por dos. Todo eso teniendo en cuenta de que no vayáis a catas, ¿vale? Si vais a catas, pues ahorraros todo eso. No hace falta. Es la ruta de semana de que no te has juntado a catas y has empezado en el centro. Bueno, has empezado o ya tienes... Estás haciendo un personaje nuevo, o sea. Pa, 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 pa. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Solo tenemos ya nivel... Dos, ¿verdad? Vale. Para, 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 pa, pa. ¿Cuánto me quita el arquero? Un poco. Vale, tenemos mucha defensa con la... Con la brigadín negra tenemos más 3, más 4. ¿Más 3, más 4 o todo más 3? Todo más 3, ¿verdad? Sí. Tenemos mucha defensa, ¿vale? O sea que estamos... Vamos bien. Para esta zona y estos niveles, vamos, sobrados. No sé si me has dicho, compañero, pero a tu casa, ¿sabes? Ah, el 28 quizás es mucho. Hasta 26. Hasta 26 está bien. No me he fijado a cuándo están las medallas en Irán, tío. A cuándo se venden. Pues yo sé mucho de vender estos tipos de ítems, ¿sabes? Así me... Me olvido ya, le pongo a la enana vender o lo que sea. Y ala, ahí te quedas, ¿sabes? Y si puedo teamar, pues mejor. Y... Pues eso. Se suele hacer dinero los primeros días que suele ser más caro este tipo de ítems, ¿vale? El esto, el polen, no sé. Algunos más que no me acuerdo ahora mismo porque tengo una memoria un poco así como tal. Pero sí. Luego poco a poco va bajando porque más gente vende. Bueno, en fin. Lo de siempre, ¿no? Fucking trenes, tío. Fucking trenes. ¿Tú qué? Estás aquí perdido, ¿no? Pues... Orco contra orco. Esto es un poco... Aunque no tenemos ningún parecido. Eso es porque nosotros somos orcos del norte, ¿sabes? Estos son orcos del sur. Son más bajitos, ¿vale? Más mierda, hermios. Más rechonchos. No sé, es como si fueran una raza de nada, ¿sabes? De orcos. Cambio, nosotros somos nórdicos ahí, mirad. Pa. Pa, porque este ya grandecillo, ¿eh? No, pero soy más alto, soy más alto. Madre, chaval. Es un mierda. Pues aquí con la volea la puedes liar bastante bien, ¿eh? Junta varios con la buffer y tal. Que te deje al barguenado, por si acaso. Te metes contra un poste de estos y... ¿Sabes? Contra una... Baranda de estas o como coño se llame. Eso no me acuerdo. Pa. Vale. Este tío, ¿qué? Este me suena a ver... Este es de alguna quest, me parece. Ejejeje, ojito, hermano. Hermano. Pom, porom, pom, 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 pom. Madre mía, vaya opción le ha metido. O sea, me has flipado. ¿Tú qué? Tú vives bien, ¿eh? Aquí en medio, tranquilamente. No pasa nada, tranquilo, hombre. Es un enano aquí, en medio de los orcos. Bueno, que sí. Es el puto amo, nivel 100 el tío. Yo qué sé, ¿sabes? Y los orcos dicen... ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo ahí, tranquilito. Que haga lo que quiera el pobre y ya está. Vale. Supongo que estos son los más fuertes de la zona, ¿no? Nivel 30. ¿Debás? ¿Debás? Ah, no, mira, son 34. Vale, vale. Bueno, venga, hasta luego, ¿eh? ¿Dónde vas, compañero? Oh, eh. Menudo game. ¿Cómo se piraba ahí el cabrón? A ver. Ahí. Nivel 25. Bien, bien, bien. Poco a poco, gente. Poco a poco. Equipo C para este tenemos... Sí, menos arma, ¿no? Es que... Ya te digo, como últimamente no he vendido ni nada, pues no. No hay mucho presupuesto, la verdad. Pero bueno, siempre nos quedan las armas Shadow, ¿sabes? Nuestras mejor amigas también. Vale, vamos a tirar esto. Pues dan dinerito, ¿eh? No está mal. Tres mil y pico, tres mil y pico. No está mal. No está mal. Parece que esta zona yo no... No ha sido nunca de venir demasiado. Creo que en el oficial vine alguna vez. Sí, recuerdo venir en el oficial, me parece. Con el tanque, ¿sabes? Eso que dices... ¿Qué tal si me voy por estas zonas que nunca he ido? Y esta era una de ellas, tío. Yo no solía venir aquí nunca, ¿sabes? Más que nada porque creo que en C3, C4 y eso... Estos tenían vía normal, me parece. Tienen un poco mierda, ¿sabes? Porque no... ¿Sabes? Creo recordar. No estoy seguro, pero me parece que sí. Y supongo que por eso lo descarté de... Como zona de farmeo a estos niveles, no sé. Por cierto, después de ahora a lo mejor hacemos... Black Desert, ¿vale? Ya os estoy diciendo algo por Twitter. O otra cosa, ya veremos, ya veremos. Tengo ahí... Se me acumulan los juegos, luego no juego a ninguno. Pero al fin. Nos vamos a meter aquí en medio, ¿eh? Meter aquí en medio del tirón. Primero le partimos la cara a estos dos. Aquí y luego allí. Nos da tiempo. Sí, cinco minutos. Para, 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 para. ¡Al ataque! ¡Soy Lorco rebelde! ¡Soy Lorco rebelde! ¡De verdad, de gracia humana! ¡Míralo! ¡Hasta luego! ¡Porto la cara este mientras! Voy a poner una pota y se van a juntar a la barrio. ¡Vale! Me matamos a este. ¡No, pocho! Ahora falla al golpe. Ahora este. Relax. Relax. Pongo que hay nerviosos. ¡Vale! 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 ¡Sí! ¡Ya como que lo tengo, ¿sabes? Pero bueno. ¡Lo tengo! ¡Lo tengo que salvar! ¡Ya podemos tirar, realmente! ¡Haz clic. ¡Vale! ¡Chuparla! Este... De momento, no, por si en algún momento pille una polea No sé Vale, vamos a meternos aquí en medio Te vas, ven aquí, ven aquí Estás pagando, a través de eso A través de eso estás pegando Mira lo que se ha flipado y todo Vamos a matar primero al shaman Pues no cascan nada aquí los colegas, ¿sabes? Extreme, extreme, 100 stars, the true fighting Que la hueste de hambre Coñazo de bichos todo el rato ahí Cascando ¿Cuánto nos queda? ¿Tres minutos? ¿Habrá tiempo a subir? Esto con una poleita hubiera ido bastante bien Bastante bien hubiera ido Una polea aquí, tío Es una fa' y desgraciado Bueno, tenemos que pillar skills Porque me parece que de 20 no tenemos ninguna más Creo recordar, no me acuerdo 26, pues madre mía, hemos subido dos niveles, ¿no? Fácil En 20 minutitos, bien Con una polea hubo subido más rápido Está bien, está bien Está bien, está bien Aquí empieza la verdadera batalla Pues venga, a tu casa Pelea con el infierno O sea, con el diablo Porque es otra cosa De vais ¿Tú? ¿Precitas? ¿Y este por qué tiene tanta diferencia de nivel con el resto, tío? 34, ¿sabes? Y el otro más alto es 30 Es como Mucha diferencia entre un... ¿No? Como me lo parece a mí, tío Cuatro niveles de diferencia con el segundo más alto de nivel aquí Un poco bestia eso, ¿no? Ven aquí que te mate antes de irme Mira, este va a ser el último de ir Vale, si te quedas aquí en medio seguramente te hinchas Porque no paran de salir, me parece a mí ¿Qué hace, desgraciado? ¿Dónde vas? ¿Veis? No paran de salir, tío Matas uno, matas otro, matas uno, matas otro ¡Corre! Parte de la cara antes de que se acabe el buffo Vente, 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 vente Vente, vente, vente Que no quiero que se vayan... Se sigan juntando, ¿sabes? Vamos ¡Vamos! ¡Pah! Pues bueno, gente Lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Justo... Se nos acaba el buff ahora mismo todo Y bueno, bastante bien Hemos subido dos niveles, más o menos ¿Hay luz por aquí o qué? ¿Hay luz por aquí? Porque el otro día no había Estaba todo rayado ahí con la mierda de iluminación, tío Y es que no sé si era de noche o qué Hoy hace un bonito día, ¿veis? Hace un bonito día de primavera O verano, exactamente, ¿vale? Bueno, nada, lo dicho Espero que os haya gustado Dejadme cosas en los comentarios como siempre Y nos veremos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, gente! ¡Gracias! ¡Gracias!